Para acceder a la herramienta de estadísticas del visor SIOCE, hacemos clic sobre el icono estadísticas situado en la parte inferior de la pantalla. Se nos abre una ventana que nos permite acceder a las superficies de las distintas clases, ya sea de SIOCE o de Codinac Cover y hacer comparaciones para un mismo año o para diferentes años, para un mismo ámbito geográfico o para diferentes ámbitos geográficos. Arriba elegimos el proyecto, ya sea SIOCE o Codinac Cover. Abajo elegimos los años, por ejemplo, podemos cambiar y hacer una comparación entre los años 2005 y 2014. Más abajo elegimos un primer ámbito geográfico. Si lo dejamos por defecto, podemos hacer el cálculo de estadísticas a nivel nacional. Pinchamos en ver estadísticas. Podemos descender al nivel autonómico, a nivel provincial o incluso a nivel municipal. También podemos hacer una comparación para el mismo año. Cambiamos a Corine. Vamos a elegir el año 2018. Y vamos a hacer la comparación dentro del mismo año en ámbitos geográficos diferentes. Vamos a hacer la comparación entre la provincia de Almería en Andalucía y la provincia de Huesca en Aragón. Volvemos a dar a ver estadísticas. Y abajo nos aparecen dos gráficos de barras correspondientes. El de más arriba a la primera columna y el de más abajo a la segunda columna. Si pasamos el cursor por encima de las barras, aparece la superficie en hectáreas. Más abajo tenemos una leyenda que nos permite identificar las clases que aparecen en el gráfico de barras. Por defecto, aparece en las cinco primeras clases del proyecto, en este caso Corine and Cover. Tenemos a su vez otras cinco disponibles que podemos activar o desactivar. Si queremos acceder a la superficie de todas las clases de Corine o de Sioset, tendremos que pinchar en descargar datos estadísticos en CSV. Pinchando aquí, nos descargaremos un archivo CSV que podemos abrir en un programa editor de hojas de cálculo, por ejemplo en Excel. Dentro de Excel, en la pestaña datos, pinchamos en de texto barra CSV. Importamos el archivo que hemos descargado. Y en la primera ventana que se nos abre, hay que tener cuidado de elegir en detección del tipo de datos. En el desplegable elegimos no detectar tipo de datos. De esta forma se nos va a descargar en las unidades correctas en las que están calculadas las superficies que son en hectáreas. El delimitador lo dejamos por defecto en coma. Vamos a cargar. Y ya podemos visualizar los datos de superficies de todas las clases de Corine para Almería año 2018 y para Huesca 2018 y hacer la correspondiente comparación.